¡Hijo, ya está la cena! ¡Chena, chena! ¿Ah, cabrón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¡Pepe! ¿Qué te dije de traer pingüinos? ¡Adelante! ¡No vio a mi hijo! ¡No! Señora, no se haga pendeja. ¿Pendeja? ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¡Ya lo vi! Pepe, ¿qué te dije de traer pingüinos? ¡Que con cuidado! ¡Porque me podían ver! ¡Endejo!